Mire, yo creo que la cuna de México está... Es una frase muy barroca, muy retórica. La cuna de México estaría entonces en ese sentido en Iguala, que vio el plan de Iguala, en Córdoba, donde se ratificó el plan de Iguala y se hizo el tratado, y en la ciudad de México donde se firmó el acta de independencia. En ese sentido, si vamos a buscar cuáles son los tres lugares donde emerge el Estado mexicano, como Estado independiente y soberano, tendrían que ser tres cunas. Tendrían que ser la cuna del plan, la cuna del tratado y la cuna del acta. Tenemos que decir que es muy importante que no es gratuito darnos su nombre, aunque esto parezca muy nominalista, hasta entonces no había una clara definición de ese nuevo Estado, cómo se iba a llamar. Tiene el nombre de imperio. Segundo, que está claro que también se retoma con él el programa de Iguala que había propuesto Iturbide para que participara las propias autoridades españolas en América en la conformación del nuevo gobierno. Recuerden que Apodaca rechaza formar parte de la Junta. Bueno, ¿qué hace Odonojú? Sí acepta formar parte de la Junta. Es decir, hay un retomar este proyecto original del plan de Iguala. Yo creo que eso es lo más significativo. Lo demás ya son... Bueno, y desde luego, el último artículo, que la investigación se ha subrayado su importancia. El hecho de que Odonojú hace valer su mando, hace valer su jerarquía, para culminar las autoridades usurpadoras españolas de la Ciudad de México a poner y a dejar entrar la tricarancia. ¡Gracias!